Receta de salsa barbacoa perfecta en un minuto. En un cazo ponemos a fuego medio 180 ml de Whisky Jack Daniels y dejamos reducir para que pierda el alcohol. Cuando haya reducido a la mitad, añadimos 80 gramos de ketchup, 30 gramos de miel de caña, 14 gramos de vinagre de manzana, 11 gramos de salsa Perrins, 4 ml de zumo de limón y una cucharilla pequeña de pimentón ahumado picante. Bajamos un poco el fuego y cocinamos durante 20-30 minutos, removiendo de vez en cuando. Una vez la salsa empiece a espesar, retiramos del fuego y dejamos reposar. Y listo, ya tenemos preparada la...